¿Cómo se puede evitar las piedras de la vesícula? Unos con otros, ¿eh? Y a separarse del agua. O sea, los lípidos son sustancias lipófilas que tienden a separarse del agua. Y vamos a explicar. El colesterol tiene un grupo alcohólico. O sea, el colesterol tiene esta composición, es una molécula de este tipo, tiene un grupo alcohólico. Cuando sale del hígado y generalmente cuando la tomamos con los alimentos, la mayor parte está en forma de colesterol. El colesterol ya os digo que tiene un alcohol. Pero en el trayecto que va recorriendo a través del cuerpo antes de llegar al hígado, se está transformando y se transforma en colesterina. ¿Qué es el que se suele llamar colesterol? Bueno, ¿qué es la colesterina? La colesterina es un éster. Y los ésteres son visibles con las grasas. O sea, son lípidos, ceras, grasas, esterinas y caroteloides. Ahora nos referimos a grasas y esterinas. Entonces, en el recorrido que va haciendo el colesterol por el cuerpo, se va esterificando. Es decir, deja de ser colesterol y se transforma en colesterina. Y en forma de colesterina, o sea, con esto así, es como llega al hígado. Con este rabo, vamos a decirlo así, este rabo graso. Esto es la colesterina. Pues en la bilis es un líquido acuoso en el que hay colesterina, la que no ha sido transformada en ácidos biliares. Ácidos biliares y lecitina. Esas tres cosas. Hay agua, ácidos y sales biliares, hay colesterina y lecitina. Pues la lecitina tiene una parte lipófila, la parte amarilla, y esta parte lipófila se une a este ácido graso de la colesterina. Ahora ya no hablamos de colesterol, estamos hablando de colesterina, que ya es un éster. Y la lecitina tiene la cualidad de unirse por la parte lipófila, que tiene dos ácidos grasos, a la colesterina. Pero tiene una parte fuertemente hidrófila, que está formada por ácido fosfórico y por colina, que están ionizados. Y entonces la parte ionizada tiende a mezclarse con el agua, tiende a ir al agua. Y entonces la parte lipófila en la vesícula, en la bilis, tenemos que precisamente es la lecitina la que mantiene la colesterina, que llamamos los químicos en forma micelar. Es decir, la mantiene en suspensión e impide que precipite. De modo que, fijaros bien, cuando una persona tiene piedras a la vesícula, primero tiene que tener mucho cuidado de no tomar cosas con mucho colesterol, porque se le va a transformar en colesterol en el camino. Y luego, además, tiene mucho interés que tome lecitina de soja en las tres comidas del día. ¿Por qué? Porque la lecitina, la colesterina, la va a mantener en forma, vamos a decir, en suspensión. Es una especie de suspensión de la colesterina en la bilis y eso lo hace la lecitina. No lo olvidéis. Es la lecitina la sustancia que impide que la colesterina precipite en la bilis, o sea, la vesícula biliar, impide que forme lo que llamamos piedras de la vesícula. No tiene nada que ver con las piedras del riñón que normalmente están formadas por oxalato cáltero. Las piedras de la vesícula son de colesterina y es la lecitina la sustancia que, en cierto modo, impide que precipite precisamente de esa forma en la bilis. Un saludo.